Listo, pero tienes los lentes al revés, ahí, listo, lo vas a bajar, espérame, espérame, ya te digo cómo, lo vas a bajar despacito. Síguelo bajando, síguelo bajando, como que ya no, tienes que ponértelos, no, 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 si no te los pones no hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí hay, hubo, he tenido algunos inconvenientes con las placas, precisamente lo digo en la mayoría de los vídeos por el grosor, pero este ahorita voy a es una pequeña separación es esta le marqué los hoyitos y todo este podía quedar bien de la otra manera como lo estábamos haciendo ahí no sé como voy a acomodar los videos pero bueno ahorita lo que vamos a hacer es ponerle esta pequeña placa esta separación y luego le vamos a poner este como vaya como quedaba originalmente para que, bueno ahorita les muestro perdón si se dan cuenta va a quedar una pequeña separación donde va a entrar y salir el machetito este, ahorita paré un poquito, mandé al buen amigo Pedro a comprar este resistol resistol para PVC este y bueno ya continuaré yo con el siguiente paso lo que sería este, pues pegarlo y ya luego hacerle las las ranuras a la a la plaquita del medio ahí es nada más para para que quede la la división como queda el machetito bueno pues ahí está el dibujo más o menos del del contorno suponiendo queda así tenemos aún espacio espacio suficiente para para maniobrar ahí nomás habría que acomodarlo y tenemos aún espacio y este y pues todo todo el problema comenzó porque corté muy muy este muy angosto quería hacer una cacha que no fuera perdón una funda que no fuera tan gruesa y este y ese fue el inconveniente ¿no? que a la hora de de termoformarse este pues encoge mucho y aprieta mucho esta parte entonces este pues yo les recomiendo que cuando lo vayan a hacer lo corten un poquito más amplio y ya lo vayan ahora sí que al final ya le den el tamaño adecuado yo ahora sí que por querer ahorrar este pvc me salió más más caro porque ya tuve que estar haciendo cortes y arreglos pero ahí va señores ahí va va a quedar muy bien bueno señores eh ya ahorita le volví a a termoformar ya quedó más o menos el presidente es el mismo ya por ahí en los primeros videos lo grabé entonces voy a subir un poquito como se hace este les voy a explicar más o menos el procedimiento para que vean como como lo finalice este bueno coloque la 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 como se llama la parte intermedia que aquí se ve un poquito de sobrante es la ahora sí que se ve aquí adentro digamos que es la rebanada de jamón ya se las había mostrado en el video pasado este o en la parte pasada este la coloque todo ahora sí que toda la orilla y este la pegué nada más para que no se me moviera este y poderle meter los tornillos y que no no quedaran corridos este ya después le puse la otra parte estos tornillos este no los coloque al principio le coloque estos largos para que me diera un poquito más de espacio y se moviera pero los tornillos los coloque para que no no se fueran a correr y luego no me coincidieran entonces ya le coloque la la como se llama la el machete lo coloque y ya se fue formando y pues de hecho ahorita parece ser que ya se se sale con con mayor facilidad que era el único inconveniente que había yo tenido este perdón no lo puedo meter pero es porque tengo una mano permítanme ahí 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 creo que se grabó bien este bueno pues parece ser que ya por lo menos en este aspecto de de la entrada y salida quedó bien este tiene un hoyito acá eh posiblemente lo que podríamos hacer si lo queremos para mayor seguridad es hacerle la perforación este ahí donde nos coincida hacer la perforación y ponerle un un pequeño este un tornillito o algo así o un tubito o un agujerito en la parte trasera perdón este para que tenga mayor seguridad y eso colocarlo con 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 una este un remachito o algo u otro tornillito este para estarlo metiendo y sacando por si quisieran tener mayor seguridad yo a mi parecer pues así queda bien pero pues posiblemente ya después se lo coloque ya lo vean por ahí en alguna cacería este les muestre ya todo este en si pues era todo lo que les quería yo mostrar para que fueran viendo como como queda este trabajo y este y como lo lo fuimos este realizando a a través de los de los videos pues por el momento señores este es todo lo fuimos Hola amigos Bueno aquí les muestro ya Está terminado De hecho lo acabo de pintar Lo pinto así ya nada más Para que lo chequen Ustedes Este Pues en si es La pintura es lo que le da mucho Ahora si que la vista Lo bonito En este caso pues yo lo pinté de negro Lo pinté de hecho si se alcanza a apreciar Se ven ahí los brochazos Este pero Pues en si es nada más Ahora si que demostrativo Ya más adelante Si se presta El tema Pues lo podemos pintar ahí Con algún terminado de camuflaje O algo así Este Pues en si señores Pues es Es todo Ya Ya tendrán ahí el El video Próximamente Este Pues que les puedo decir Con respecto a los videos Este Yo creo que voy a estar subiendo ahorita videos Cada Más o menos cada 15 días Este Y pues ahorita más que nada Quiero subir los videos Este De este tipo de cosas ¿No? De lo que podemos hacer aquí En taller Porque este Pues realmente ahorita es un poquito costoso Para mí estar saliendo A las cacerías y eso Entonces no he estado saliendo mucho Pero Pues Yo creo que cada 15 días O por lo menos ahorita tengo pendiente La La cacería de De espiada Donde vamos a hacer el tramadal Este La Estoy casi seguro Que la voy a hacer entre semana Entonces Este Si me da tiempo La hago entre semana Y pues ya sería el próximo lunes Que la estaríamos subiendo Este Pues ahorita les Les voy a A tener este video ya listo Ya Lo estarán viendo ustedes próximamente Y Pues Creo que es todo señores Comenten cualquier cosa Cualquier detalle Cualquier situación Y este La podemos ir checando Realmente este fue un trabajo Bastante complicadón Por el tipo de material Que yo escogí Y de hecho No es que lo haya escogido Sino que me regalaron el tubo Y pues era bastante grueso Pero pues Yo siento que quedó bien Quedó bastante fuerte Ahí le voy a poner yo un segurito Nada más en la parte de arriba Ya luego me las ingeniaré Para que este No se esté saliendo el machetito Ya tengo la La idea de cómo va a ser Pero bueno Este Los dejo porque Creo que este video Va a quedar bastante largo Y pues ya no quiero yo más Este Y alargarles más el tema Muchas gracias amigos Estamos para servirles Y Esto es Cazador de conciencia Ate Recall Papi ¡Lállaralá! 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 Gracias.